El presidente de ANDA, Rubén Alemán, continúa recorriendo e inspeccionando la situación en los municipios y comunidades que por años han carecido del servicio de agua potable. El funcionario visitó este día la urbanización Santa Eduviges en el municipio de Soyapango, donde se reunió con los habitantes para verificar el sistema de abastecimiento de agua potable en esta zona. Para buscar, analizar, evaluar la mejor opción técnica para llevarles agua. El presidente de ANDA también constató el estado de los tanques de la urbanización Santa Eduviges con el objetivo de encontrar una solución factible al desabastecimiento de agua en el lugar. Sin embargo, como una medida transitoria, mientras se solvente el problema, el personal de ANDA llevó camiones cisternas y agua embotellada para las familias. Lo que les traigo ahorita es una medida paliativa para que por lo menos puedan pasar estos días mientras buscamos una solución definitiva a su problema. Y es mi compromiso con el presidente Bukele a pasar, señores, del papel a la acción. Estas acciones que buscan garantizar el suministro a los habitantes forman parte del Plan Nacional de Agua impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Nosotros estuvimos pendientes de que él venía ahora para poderle mostrar cómo está la colonia, que necesitamos el agua. Pero él dice que nos va a hacer todos los estudios técnicos para que primero Dios ya nos caiga todos el agua. Ideas concretas que trae él ya para el apoyo hacia nosotros, el cual estamos muy agradecidos con él. Específicamente también al señor Bukele por haber tomado bien en su gobierno, que nos ha venido a apoyar mucho con lo que es el problema del agua. ¡Gracias!